Lamentablemente, otra vez, ante la crisis que estamos atravesando, realmente estamos en una situación muy compleja y, bueno, el acatamiento, el alto acatamiento de la medida de fuerza en Tandil y en la provincia demuestra el nivel de preocupación y, bueno, la voluntad de pelea y de que realmente seamos escuchados por parte de la docencia bonaerense. Hoy, un trabajador y una trabajadora que está con un salario concreado al 2017, la verdad que estamos en una situación bastante compleja, sumandole a lo de infraestructura. ¿Qué nivel de acatamiento ha tenido la jornada de hoy? Si suponen que esto se repite mañana y pasado. Sí, sabemos que se va a repetir o se puede incrementar también por algunas modalidades específicas y estamos en un 87% a nivel local y a nivel provincial creo que estamos más o menos en la misma línea. Todavía no tenemos el dato provincial, pero sabemos que también fue muy alto el acatamiento. Cecilia, ¿lo toman como un termómetro de la situación, el nivel de acatamiento? Sí, ya nosotros en los días previos veníamos haciendo un sondeo y sabíamos que iba a ser alto el acatamiento. Tenemos incluso escuelas que están a un 100%, muchos equipos directivos que han parado, que por ahí antes no pasaban los paros anteriores. Pero sí, se nota como un cansancio de parte de toda la comunidad docente, un hartazgo, digamos, del manoseo que venimos sufriendo. Entonces me parece que por eso es... Bueno, vos si has recorrido la ciudad, no hay movimiento escolar prácticamente. Se movilizaron, estuvieron en jefatura, ahora el consejo escolar también. Sí, primero... ¿Con qué ideas? Primero, bueno, estuvimos en 9 de julio y San Martín, visibilizando todo lo que nos pasa. Fuimos a jefatura distrital, entregamos un petitorio que elaboró el Frente de Unidad a nivel provincial sobre el hostigamiento que vienen sufriendo sobre todo los directivos, las presiones para, digamos, que el paro no tenga impacto. ¿Qué tipo es una denuncia en realidad? En realidad es una denuncia, fueron, digamos, un documento de tres carillas donde se habla del derecho a huelga, fundamentalmente, de toda la normativa que nos ampara y que cada docente es libre de ir o no al paro y que tampoco tiene la obligación de avisar si para o no. A veces lo hacemos más pensando en los chicos. Pero si hay un docente en la escuela, un directivo en la escuela y hay alumnos que van a la escuela, los docentes que están en la institución tienen que asegurar la continuidad pedagógica. Aparte se ha tomado como una conformación de listas este tema. Cuando un directivo pide preguntas, se elabora en lista. Y la verdad que es algo que no podemos permitir y no podemos dejar que pase. Como bien lo explicó Cecilia, es cierto, cada uno tiene libertad, porque los chicos se organizan, pero no pueden pedir que se informe por un listado previamente porque realmente es una situación muy engorrosa para el directivo y están poniendo a los directivos en esa situación. Porque son a través de los inspectores que están pidiendo esto, a través del nivel central que es el que está pidiendo esto. ¿En el Consejo Escolar también van a hacer una presentación? En el Consejo Escolar venimos, sí, a plantear concretamente el pedido. Fuimos a jefatura para hacer también el pedido de UGD, porque estamos hace dos meses que pedimos UGD y todavía no se ha convocado. Lo estamos haciendo a nivel provincial. En el día de ayer hubo una reunión con la Comisión, se conformó la Comisión Técnica por Infraestructura, a raíz de la reunión paritaria, que tuvimos tres horas para poder lograr esta comisión, y fracasó porque no fueron los representantes que tenían que ir de la Dirección General de Escuela. Y estamos pidiendo UGD para el viernes 31 o para el lunes 3, pero sí necesitamos sentarnos a analizar la situación de infraestructura, porque estamos en situaciones muy complejas. Hay muchas obras en el caso de Tandil de mantenimiento que se tienen que hacer. La provincia ha retirado todos los recursos que estaba poniendo para infraestructura, venimos a hablar con el Consejo Escolar esto también, y a pedir que se sume al pedido de UGD, porque necesitamos, porque realmente estamos en una situación muy compleja, donde los fondos hoy vamos a depender nada más que de los fondos del municipio. El municipio ya se ha expresado, inclusive públicamente, esto. Así que creemos que tenemos que juntarnos como comunidad en Tandil para analizar esta situación, donde tenemos un Estado provincial que se está corriendo olímpicamente de la función que le corresponde, que es garantizarnos escuelas seguras, para que nosotros trabajemos y para que los chicos y las chicas puedan aprender.